Se trata de una iniciativa de eternidad eventos con la colaboración del Ayuntamiento de San Roque que se desarrolló desde las 10 de la noche del sábado 29 de julio. En la noche carnavalesca participaron la comparsa de Antonio Martínez Ares, La Ciudad Invisible, la de Tino Tobar, Caminito del Falla, Antonio y Fermín, Los Desgraciaditos, Yoná, Los Peliculeros y El Meji, Amo Escuchar. Una auténtica noche de carnaval en la que aficionados al mundo carnavalesco pudieron disfrutar de las letras y el repertorio de las agrupaciones más punteras del carnaval de la Tacita de Plata. La Ciudad Invisible La Ciudad Invisible, la de Tino Tobar, Caminito del Falla, el caminito que debo pisar con la boda primero de la lag. Yo quise ser como el Dios, cantarle a mi tierra y volverle a pasar. Yo quise ser caballero y seguir su bandanza. La, 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 la. ¡Gabinito de España! ¡Gabinito de España! ¡Gabinito de España!